El municipio de Maipú con la subsanitaria de la producción sigue ofreciendo capacitaciones gratuitas a la comunidad. Junto con el CEA de las armas, ha retomado el programa de manipuladores de alimentos dirigido a todos los comerciantes que venden comidas y a los vecinos en general. Bueno, en las armas siempre se necesitaba la ejecución de un curso a nivel de ellos para poder ser más cómodo para asistir. Se ha realizado el primero, se arrancó este año, el 2014, con el primero, con una asistencia aproximada de 20 inscriptos. O sea que, bueno, cumplimos con ese objetivo. Y el segundo curso será retomado para el mes de junio. Todavía no tenemos establecido la fecha porque otras municipalidades también empezaron a dar este servicio que arrancamos nosotros y cuesta más conseguir los capacitadores que ejercen este curso. Bueno, no son ninguna cosa rara, es el estudio de todo lo que puede ejecutar el humano en la manipulación de todos los alimentos. O sea, hay contaminaciones por bacterias, parásitos y por químicos que generalmente por ignorancia del operador puede contaminar el alimento. Entonces lo que se hace es dar un pantallazo de cuáles son los peligros y cuáles son las técnicas ideales para evitar ese tipo de contaminación cruzada. Bueno, a partir de dos años empezamos a ejercer este tipo de curso, no solo para prevenir en forma de población, sino también para hacer uno de los requisitos esenciales para sacar lo que es la libreta sanitaria. O sea, una vez que dejamos un tiempo para que todos puedan acceder a este tipo de curso, ya que es gratuito, no hay otro impedimento para hacerlo, y a partir de que ya vemos que la población esté cubierta en más de un 60 o 70% de los comercios con el curso realizado, se pasará a exigir para sacar cada libreta sanitaria a nivel local y así poder ejercer como empleado o como dueño de despendios locales con alimento. En estos cursos, como en otros, la Secretaría de Producción trata de hacer eficiente todo lo que es los recursos económicos. Entonces lo que hemos hecho es averiguar en qué parte del Estado se da este tipo de curso y así hacer convenio para no multiplicar recursos económicos en distintas áreas estatales. Con lo cual, nosotros le damos la oferta de la clientela a los cursos que está emitido por otro instituto y hacemos convenio y sale en beneficio una simbiosis entre las dos entidades. Todos presentan una certificación oficial a nivel de la provincia, en lo que es salud y en lo que es educación, o sea que sirve para puntaje de currículum en lo que es la carrera administrativa provincial y también tiene un aval sanitario en lo que es a nivel de todas las comunidades locales y si uno quiere ir a trabajar a otra municipalidad o a otro partido, también tiene validez este título. Bueno, en general la gente, lo que uno ha recibido de cambio es que se sorprende de que cosas que habitualmente hacía no podían medir el impacto que producía en el manejo de ese alimento y que con un pequeño curso de seis clases cómo se evitan muchos recursos económicos en lo que es la prevención de sanidad.